Buena, buena mi gente, Dios me lo bendiga, me los guarde y me los proteja mi gente Estamos con un partido más aquí en la canchita de La Pampa En la cual se está enfrentando el equipo de San Vicente versus el equipo de Boca de X mi gente 0 a 0 el marcador aproximadamente 5 minutos Aproximadamente 5 minutos del primer tiempo mi gente Aproximadamente 5 minutos del primer tiempo el equipo de San Vicente 0 Y el equipo de Boca de X 0 mi gente De la sub 15 categoría 2009 mi gente Dios te bendiga y vemos al asistente y técnico del San Vicente ¿Cómo se llama? Cristian Morán Cristian Morán apoyando siempre al equipo de San Vicente La tenía Elvis nuevamente, Seba, nuevamente Chiro Chiro le abre a Manuel la bota, la bota El equipo de Boca de X saque de banda va a sacar Manuel va a sacar, le da pase a Sebastián para que saque el saque de banda mi gente La tenía Choy, nuevamente Elvis Está rechazando la defensa del equipo de Boca de X 0 Remata Remataba en dos tiempos En dos tiempos El equipo del arquerito de Boca de X la agarraba nuevamente La defensa la tiene Ochoa Sergio Ramos Va Ezequiel, va Ezequiel Está buscando Está buscando mi gente Y Sergio Ramos la rechaza Ezequiel nuevamente la rechaza Elvis se resbalaba Ahí remata Pegaba su gran remate este jugador Del equipo de Boca de X mi gente Nuevamente para Chiro Sergio Ramos se acerca A desbaratar el balón Con ese gran y corto Pequeño Y Tucho remate que daba Dios me lo bendiga, me lo guarda, me lo proteja Saque de banda a favor del equipo de Boca de X Y estamos en la canchita de la papa En este campeonato Rumbo al poder, rumbo a la gloria de Cristo En nuestra linda ciudad de Guayaquil En nuestro amado país Ecuador La tiene Choes Le da pase, le da pase Lo pone a correr a Ronnie Lo pone a correr a Ronnie Alcanzará, no alcanzará No alcanzó Le faltó más velocidad mi gente Más velocidad para el jugador Ronnie Ya que era un buen pase Rechaza el jugador de Boca de X La tiene, la tiene el arquerito Nueva contratación por parte del equipo Del San Vicente Le da pase a Ezequiel Ezequiel lo busca Nuevamente para Manuel Le da pase a Sebastián Lo pone a correr nuevamente Y el arquerito De Boca de X Agarrando el balón mi gente Le comete falta Manuel Le cometía falta Manuel mi gente Y es tiro libre, tiro libre A favor del equipo de Boca de X Tiro libre a favor del equipo de Boca de X El número 7 va a rematar Está para el arquerito En 2 tiempos, 3 tiempos, 4 tiempos, 5 tiempos Se le escapa el balón al arquero Y el árbitro De línea del lado izquierdo Olmedo dice que es Carga al arquero Por parte del jugador número 5 Saca rápidamente Tiro libre El jugador Sergio Ramos Rechaza el jugador número 6 de Boca Ciro lo está cubriendo Ciro lo está cubriendo Elvis también se propone A cubrir A su defensa Nuevamente la tiene el jugador número 54 Lo puso a correr Lo puso a correr a Choes Choes también tiene buena corrida Choes tiene buena corrida Remata Remataba Choes mi gente Remataba Choes Y en el palo daba el arquerito El arquerito del equipo de Boca de X No la podía agarrar Lamentablemente pegó en el palo Suerte por parte Suerte por parte del arquero del equipo Boca de X Se hace el jugador de Boca nuevamente Va Manuel Va Manuel Va Manuel Y Ezequiel del equipo de San Vicente El árbitro Víctor Váquez Dice que es Tiro libre A favor del equipo de San Vicente Va a sacar Sergio Ramos nuevamente Remata Sergio Ramos Le da pase Le da pase Va Ronnie Se lleva uno Se lleva dos Se le queda zancado el balón a Ronnie Tenía que hacer la jugada rápido Ciro la tiene Ciro la tiene Ciro la tiene Tiene el balón Y le cometen falta El árbitro Víctor Váquez No dice nada Parece que es un empujón Recuerden que el único que manda en la cancha Es el árbitro central Y los árbitros De Línea Así es El árbitro Víctor Váquez Está reclamando El técnico Pacaya Tiene toda la razón Mi gente Ustedes también están viendo Este gran Este gran espectáculo Este gran juego Del partido Aquí en la canchita La Pampa Ubicada en el Guasmo Sur Antigua estación de la 76-2 Dios me los bendiga Me los guarde Me los proteja Rechazaba Se están poniendo dos jugadores del Boca Intermedio del jugador Ronnie Estaba rechazando Ezequiel El árbitro Pita El árbitro Víctor Váquez Pita Falta Pita Falta El árbitro Víctor Váquez Y es tiro Libre A favor Nuevamente Va el jugador Número 7 De Boca Dx Oye Ejercítate Remata El jugador Número 7 Se la ponía Le ponía El balón Al jugador Estrella Que tiene El equipo Boca Dx La cabeceaba Pero la cabeceaba Mal Mi gente La cabeceaba Pero la cabeceaba Mal Mi gente Va Sergio Ramos Nuevamente Nuevamente Va para Ronnie Lo pone A correr A Manuel Lo pone A correr A Manuel Se le adelantaba El balón Mi gente Se le adelantaba El balón A Manuel Tenía que hacerle Una gambetita Mi gente Nuevamente Rechaza Ronnie La tiene Choes Le da pase Nuevamente Al jugador El jugador Número 57 La tiene La tiene La tiene Sebastián Pega Un remate Medio flojo Va Choes Este chico Choes Si tiene Un buen Remate Mi gente Como lo acaban De ver De ver En el Anterior Que pegaba En el palo Del lado derecho Del arquero De boca De X Saque de banda A favor Del equipo De boca Saca La pulguita 5 Mi gente Está llevando Lo está llevando El jugador Nuevamente Lo están cubriendo Va corriendo Va corriendo Metiendo velocidad Nadie lo para Pero tiene Que salirse Fuera De La cancha Y el saque de banda Está rápidamente Para el equipo De San Vicente Nuevamente La está rechazando El jugador Número 6 Es saque de banda Séptimo Saque de banda A favor del equipo De San Vicente Mi gente Va a sacar Sebastián Le da pase Va a Ochoa Ochoa No lo hemos visto Actuar A Ochoa Se va El balón Mi gente Saque de banda Nuevamente Para el equipo De San Vicente Otra vez Otra vez El jugador Número 8 Tiene que Sacar el balón Para el saque De banda Décimo Saque de banda A favor del equipo De San Vicente Mi gente La tiene La tiene Sergio Ramos Nuevamente Siri Remata Ronnie Ronnie Remata Ronnie Quizás por la cancha Quizás por la lluvia Que la cancha Está húmeda Los chicos Los chicos No se atreven No se atreven A rematar Ahí no más Sigue cubriendo Sergio Ramos Pero la tiene La tiene Seguir Nuevamente Sergio Ramos Tenía que rechazar Ese balón Tenía que rechazar Ese balón Sergio Ramos Va El saque de banda Directamente Para el equipo De Boca De X Nuevamente Ronnie Sergio Ramos La tiene Y le está cubriendo Jugador número 9 La Ochoa Primera participación De Ochoa Nuevamente Ronnie Nuevamente Ronnie Afloja el balón Afloja el balón Se interponía Le daba En el talón De Aquiles Mi gente Saca Ciro Tiene que rechazar Ciro Ese balón Le daba De Taquito Nuevamente Elvis Lo puso A correr A Ochoa Le cometían Falta Le cometían Falta A Elvis Y es tiro Libre a favor Del equipo De San Vicente Mi gente Tiro Libre a favor Del equipo De San Vicente A rematar Un remate Medio Flojito También Ochoa 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 La deja salir Y es tiro De esquina Primer Tiro De esquina A favor Del equipo De San Vicente Saca Rápidamente Sebastián Y el arquerito El arquerito Dispuesto A tapar Todo Balón De peligro Que pueda Afectar A equipo De Boca De X Lo está cubriendo Lo está cubriendo Lo está cubriendo Yerami Saque Saque de banda Correr Si jugando Los jugadores Mi gente Estaba rechazando El equipo El jugador De Boca De X Lamentablemente Lamentablemente El equipo De Troisport Perdió 3 a 1 Ante El imparable Equipo De Bananero Jigson El equipo De San Vicente Cero Y el equipo De Boca De X Cero Mi gente A un Remediado De 15 minutos De juego Del primer tiempo Mi gente De la categoría 2009 Sub 15 En este gran Campeonato Aquí en la canchita La Pampa Rumbo al poder Rumbo a la gloria De Cristo Mi gente Saludos especiales Para toda Mi gente Hermosa Que nos están viendo Con esos Ojitos Azules Ojitos verdes Ojitos cafecitos Ojitos Cafecito Claro Y negrito Mi gente Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Le doy gracias a Dios Por esta tercera Acá De suscriptores Que me están apoyando Vamos por la cuarta Por la quinta La sexta La séptima La octava La novena Los diez mil Suscriptores Dios me los bendiga Lo tengo que declarar Vamos por los diez mil Suscriptores Mi gente En el nombre De Jesús Ya que Les estoy Dando Estos Gran Eventos De partido De la cual Se está enfrentando El equipo San Vicente Que va a cero Con Versus Boca De X Cero Mi gente Siempre Dándole A llegar Estos lindos Videos Mi gente Estas mejores Jugadas Pateadas Llevadas Y goles Por parte De los futuros Fulbolistas Mi gente De todas De todas Las sucs Mi gente Dios me los bendiga Me los guarden Me los protejan Si les gustan mis videos Denle like Compartan Y comentan Mi gente Por favor Por favor Miren todos mis videos Vemos A la empresa De Urbaceo Está pasando Ahí Baldonado Dios me los bendiga Me los guarden Me los proteja Buena labor Que están realizando La empresa De Urbaceo Mi gente Recolección De basura De desechos Aquí limpiando Siempre La ciudad Dios me los bendiga Me los guarden Y me los protejan La tiene el jugador Lo puso Va a correr Va ahí Estaba rematando Estaba rematando Ronnie En el piso Remataba Pero Choy No la pudo Agarrar Para que dé El contragolpe De balón Pudo haber sido La primera Para el equipo De San Vicente Mi gente Tenemos también Aquí A Jordan Plata Mi gente Jordan Plata Salud especial Dios te bendiga Jordan Plata Jordan Plata Dios te bendiga Que le das Ya que va Cero a cero Una opinión breve Aquí Jordan Plata Una opinión breve Del equipo Del equipo Del equipo de San Vicente ¿Tú crees Que el equipo En este Ya que va a terminar El primer tiempo En este segundo tiempo Pueda que empate Queda en empate O gane Es mi propio equipo Pero lo que pienso Es que Puede ser que Para los dos Pueden ganar Puedan perder Pero Los dos equipos Están atacando mucho Así es como lo dice El futuro futbolista Jordan Plata Futuro futbolista Mi gente Del equipo De San Vicente Buena opinión Por parte Del jugador Ya que Está habiendo Un partido Empate Igualado Ya que El equipo De San Vicente Ha obtenido Algunas llegadas De gol Mi gente Como ustedes Mismo Lo han visto Lo han verificado Con sus lindos Ojitos Mi gente El equipo De San Vicente Ha obtenido Algunas llegadas De gol Mi gente La va a rechazar Ezequiel La va a rechazar El y el A mí La tiene Ciro Ciro La tiene que mandar A correr Se la lleva Y la deja ir La deja ir Mi gente En Boca X Sale el número 4 Ingresa el número 30 En Boca X Sale el número 4 Ingresa el número 4 Va a realizar Cambio Va a realizar Cambio El equipo De Boca X Saca rápidamente Va a salir El número 4 Nuevamente Nuevamente La estaba rechazando Manuel Cubriendo Y se sigue acercando Pero la defensa La defensa Del equipo De San Vicente Está llegando Rápidamente Al área De peligro De gol Nuevamente Ciro Nuevamente Ciro Se le resbalaba A mi gente Para Interrumpir Para Interrumpir Interrumpir La opción De gol Y es primer tiro De esquina A favor Del equipo De Boca De X Cabecea El jugador Número 7 Nuevamente La está rechazando Ochoa Lo pone a correr Ochoa Rechaza El jugador Número 6 Del equipo De Boca Nuevamente Ochoa Manuel Rechaza Ese balón Están cubriendo Dos jugadores Dos jugadores Nuevamente Manuel Ochoa Otra vez Rechazando Ese balón Lo está cubriendo Yerami Yerami Va Manuel Yerami Manuel Yerami Sacaba Ese balón Daba Un gran Balonazo Al jugador De Boca Que La sacó Directamente Al saque de banda El abritro Víctor Se da cuenta Aquí Aquí Mi gente Hermosa Recuperándome De la tos Recuperándome De la tosecita Que tenía Ya Tercer día Mi gente Rechaza El jugador Nuevamente El jugador Número 39 El famoso Iker Iker Ahí vemos Al famoso Iker Iker Famoso Iker Saque de banda A favor Del equipo De San Vicente Nuevamente La tiene El jugador Número 7 Se la Hace Una buena Llevada Ronnie Está cubriendo Chua Tienen que llegar Los jugadores La tiene Ronnie Nuevamente Va Manuel Va Manuel Va Manuel Lo ponía A correr Lo ponía A correr A Chua Y termina 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 El primer tiempo A los 20 minutos Casi a los 22 minutos Del primer tiempo Mi gente Dios Me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Mi gente Dios Me los bendiga Me los guarde Y me los proteja El equipo De San Vicente Cero Y el equipo De Boca DX Cero Mi gente Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Mi gente Vamos a ver Que van a realizar Este segundo tiempo Vamos a ver Que van a realizar Este segundo tiempo Vamos Arquerito Ponte la pila Arquerito Esas agarradas De balón Tú tienes que Hacerlas rápido Así es Mi gente Cero a cero El marcador Aquí en la canchita De la Pampa En el campeonato Rumbo al poder Rumbo a la gloria De Cristo Ubicada en el Guasmo Sur Antigua estación De la 76 En nuestra linda ciudad De Guayaquil Nuestro país Amado Ecuador Ecuador Amarillo Azul Y rojo Mi gente Hermosa El equipo De Boca DX Se está hidratando Y el técnico Siempre dando consejos De aliento Consejos De De Que van a realizar La victoria La victoria Siempre dándole Las gracias A Dios Mi gente También vemos Al equipo También vemos Al equipo De San Vicente También Ahí vemos Al técnico Pacaya Siempre dando También así mismo Palabra de aliento Palabra de consejo Para que el equipo Pueda realizar Un mejor segundo tiempo También tenemos Al jugador Aarón Jordán León Aarón Jordán León Que va a ingresar En este segundo tiempo Este jugador También tiene Buen remate De Buen remate De De tiros libres Esperemos también Que nos dé Un hermoso partido Unos hermosos goles Hermosos Hermosas Llevadas Y jugadas Mi gente Vemos a Choes Ya saliendo A la cancha No perdiendo El ritmo De calentura También con Sebastián Mi gente Sabemos Sabemos que Este equipo Yo tengo fe Que este equipo Este equipo De San Vicente Va a ganarle Al equipo De Boca de X Va a ganarle Va a ganarle Al equipo De Boca de X Mi gente El arquerito También Opciones de gol Que han tenido El equipo De San Vicente Y Tres opciones De goles Cuatro Occiones de goles Y el equipo De Boca de X Ha obtenido Dos opciones De goles Los tiros libres Uno Van igualado Uno Y uno Y Posesión De balón Mi gente El equipo De San Vicente 53 Y el equipo De Boca de X 47 Mi gente Tenemos un Clima Un clima cálido Mi gente Aproximadamente De temperatura De 30 grados De temperatura Ustedes se pueden Dar cuenta Yo tengo aquí La sombrilla Mi gente Miren la sombrilla Si no El teléfono Se me estuviera Recalentando Y posiblemente Se me apagaría Como me sucedió Una vez Mi gente En un gran partido De logro Por parte De un buen equipo Que grabé El año pasado Que iba ganando 3 a 0 En menos de 10 minutos Buenos goles Buenas rematadas Que daba ese equipo Y ese video Se me perdió A lo que se apagó El teléfono No se guardó Mi gente No se por qué No se a dónde Se fue Quizás Al más allá Y al infinito Pero Ese hermoso partido Se me perdió Mi gente Dios me los bendiga Me los guarde Me los proteja Ya vamos a dar inicio Tenemos al Ábritro central Víctor Vaca Al Ábritro de línea Del lado izquierdo Olmedo Y del lado derecho Nuestro técnico Del línea Jordi Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Mi gente Hermosa Siempre siguiendo Adelante Gracias por Por compartir Gracias por darle like A mis hermosos videos Ustedes Aprueban mi trabajo Mi gente Yo me siento satisfecho De que ustedes Aprueben mi trabajo Le den like Compartan Comentan Así sea Un corazón Porque sé que Les gusta mi video Mi gente Dios me los bendiga Me los guarde Suscríbanse Suscríbanse De todos Los artefactos Que puedan reproducir Video Mi gente Suscríbanse De todos Los aparatos Que puedan reproducir Video Vamos a decir Ver el nombre Del jugador Estrella Jugador Estrella ¿Cuál es tu nombre? Fajardo Juan Carlos Ya nos acaba de dar El nombre El jugador Estrella Del equipo De Boca de X Buena corrida Este jugador Número 9 Juan Carlos Mi gente También tenía Una oportunidad De gol Buena Y clara Y también Dos llevadotas Que se había hecho Por el lado derecho Esta vez Lo tenemos A la cancha Contraria Lo tenemos aquí A la vista De este lado Del lado derecho Ahora Pero de mi lado Mi gente Ya está saliendo Ya salieron Los jugadores Ya salieron Los jugadores Del equipo De San Vicente Nuevamente 11 a 11 En la cancha Llegaron completo Están Completos Completos Mi gente Tenemos completo Completos Tenemos completo Y da inicio El árbitro Víctor Baca Este segundo tiempo Mi gente Esperemos que hagan Muchos goles Bastante Bastantes goles Esperemos que hagan El primer toque Del jugador Aarón Jordán Nuevamente Para Sergio Ramos Le abre pase A Elvis Elvis Le pone Se va a correr Le daba pase A Aarón Jordán Y Aarón Jordán Los ponía A correr A Ocho Va a la primera Va a la primera Va a la primera Va a la primera Y va a la primera La primera ¿Qué pasó? Preparador físico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hablamos entre tiempos Que quiero que me haga la pausa En medio Y me da correr La pelota en abanico Claro Pues tenía que rematar bien Lo vemos al preparador físico Su nombre caballero Disculpe Cristian Morán Que me olvide el nombre No lo he anotado Mi gente hermosa Les pido disculpas Cristian Morán El preparador físico Del equipo De San Vicente Mi gente Lo está cubriendo Lo estaba cubriendo El jugador De San Vicente Nuevamente Sergio Ramos Para rechazar Y el arquerito Dice que es mía Carga Carga Para el arquero Le hacían carga Al arquero De De San Vicente Nueva contratación Que tiene Nueva contratación Que tiene el equipo De San Vicente Arquero nuevo Mi gente Y vemos también Dos volantes Dos volantes Nuevo contrato Que ha realizado El equipo De San Vicente Mi gente Esta sub 15 Categoría 2009 Mi gente Lo vemos ahí Al nuevo contrato Le está llamando La atención El técnico Pacaya Ya que el jugador Recién tocaba el balón Pero no logra Acertarlo Mi gente Y es saque de banda Saque de banda A favor del equipo Del San Vicente Cero a cero El marcador Cero a cero El marcador Estaba rechazando Jeremy La tiene Juan Carlos La tiene Juan Carlos El jugador estrella Nuevamente Del equipo De Boca de X Le daba pase Un buen pase Que le daba la garra Y la tiene El jugador Número 11 Gol 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 Del equipo De Boca de X Por parte Del jugador Por parte Del jugador Número 13 Ya que Juan Carlos El jugador Número 10 Le había dado Un pase Al número 7 Que daba por corrida Número 9 Le había dado pase Al número 17 Que estaba de corrida Y la remataba El jugador Número 11 Que pone la primera Para el equipo De Boca de X Mi gente Uno Boca de X 0 El equipo De San Vicente Mi gente No es un gol De Chiripa Es un gol De estrategia Fue un gol De jugada Un gol De entrenamiento Mi gente Juan Carlos Le daba un Pase largo Al jugador Número 49 El número 49 Le daba pase Al jugador Número 11 Le daba pase Al número 11 El número 11 La ponía del lado Izquierdo Del palo Del arco De la cual Ese balón Pudo Ingresar Va Juan Carlos Buenas jugadas Se le escanquillaba Cuidado Chiro Cuidado Chiro Saque de banda A favor del equipo De San Vicente Mi gente Para el equipo De Boca Y realiza cambio Va a entrar La pulguita 20 La pulguita 20 Sale Chiro Sale Chiro Mi gente Están cubriendo Rechaza Rechaza Ronnie Ronnie Tenía que bajar Tenía que bajar A cubrir La defensa Mi gente Se están rebalando Los chicos Los jugadores Los jugadores Se están rebalando Ya que acabamos De tener el día De ayer Una fuerte lluvia Gracias a Dios Que ha refrescado Mi gente Gracias a Dios Que ha refrescado El clima Que pudo refrescar La noche Que pudo refrescar La tierra Dios me lo bendiga Recuerden que está La humanidad entera En oración Y también estamos Orando Mi gente Por la tierra Por la tierra Para que nada Malo ingrese Para que nada Malo ingrese A la tierra Mi gente Hermosa Para que nada Malo ingrese A la tierra A través de la atmósfera Que pueda causar Cualquier caos Cualquier caos Que pueda destruir A la humanidad Dios Padre bendito Pon tu mano Poderosa Y Y no permitas Que nada Malo ingrese Rechazaba El jugador de boca Iker Iker rechazaba Ese balón Mi gente Saque de banda Saque de banda A favor del equipo De San Vicente Aproximadamente Siete minutos Del segundo tiempo Estaba llevando Ronnie Lo estaba llevando Y el saque de banda A favor del equipo Nuevamente De boca De boca De X Marcador Uno Boca De X Cero San Vicente Mi gente Vemos Bueno A la contratación A la contratación Número 95 Del equipo De San Vicente Vemos Vemos a la defensa Yerami Yerami Le estaba poniendo Cuerpo A Iker Iker Se caía Se caía Iker Mi gente Tenemos Tres opciones Por parte Por parte Por parte del equipo De San Vicente Que puede empatar Y remontar Este encuentro En un buen Tiro libre Está tocando Mano Vemos aquí En un buen Tiro libre Oye La tiene La pulguita Se le quedaba El balón A la pulguita Sacaba rápido El jugador Sebastián Sacaba rápido El jugador Sebastián Remata Remata Arun Remata Arun La cancha Está húmeda Como les digo Mi gente No se afirman Bien Los jugadores Nuevamente Elvis Rechazaba Ese jugador Pero para atrás Del equipo De Boca Saca rápidamente Nervil abre Pasa Chues Va Chues Nuevamente Juan Carlos Lo están cubriendo Juan Carlos Está cubriendo Sebastián Lo estaba Le estaba Metiendo el cuerpo A Juan Carlos El jugador Número 9 De Boca De X Saque de banda A favor Rápidamente Para el equipo De San Vicente Sacan rápido Le estaban poniendo La mano Y es falta Le estaban poniendo La mano Al jugador Sebastián Por atrás Y es falta Mi gente Esperemos Vamos a ver Esperemos Mi gente Hermosa Que el equipo De San Vicente Pueda empatar Y remontar Este gran Partido Vemos la distancia Aproximadamente 7 metros 7 a 8 metros De distancia 7.5 metros De distancia Va a rematar Aarón Jordán Le pegaba Le pegaba Mi gente Demasiado Izquierdado Del lado izquierdo Del Del portero Mi gente Saque 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 de arco A favor Del equipo Saque de arco A favor Rápidamente Del equipo De Boca De X Tiene Juan Carlos La está rechazando Ronnie La tiene La pulguita 55 Nuevamente Nuevamente Lo está cubriendo Aarón La tiene otra vez El número 11 La tiene otra vez El número 11 Lo está cubriendo Jeremy Jeremy lo estaba cubriendo Mi gente Defensa También estrella El buen defensa Que tiene El equipo De San Vicente Jeremy Y Elvis Y Aarón También lo vemos De quinta Mi gente Aarón También lo vemos De quinta Está cubriendo Rechaza Ronnie Remataba Iker Daba una gran chilena Este jugador Media desviada Vamos Los chicos Quieren empatar Y quizás Ganar Este encuentro Tienen que presionar Pacaya Pacaya Tiene que presionar El equipo El equipo Si es mi gente Bueno Seguimos Seguimos Están rechazando Nuevamente Iker Y ahora va Elvis Va Juan Carlos nuevamente Juan Carlos y le comete falta Le cometía falta A Juan Carlos El jugador Elvis Del equipo de San Vicente El árbitro Víctor Vaca dice que es Tiro libre peligroso Mi gente Tiro libre peligroso Mi gente Tiro libre peligroso Mi gente Tiro libre peligroso Para el equipo de Boca De X Formadí El arquerito El arquerito Nuevamente El arquero Remataba Y gol 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 Del equipo De Boca De X Nuevamente Este jugador Nuevamente Este jugador Poniendo la segunda Para el equipo El equipo de Boca de X Nuevamente Este jugador Marca la segunda Para el equipo De Boca de X Y el equipo De San Vicente Cero Mi gente Tiene buen equipo Tiene buen equipo El técnico Pacaya El técnico Pacaya Tiene gran equipo Y lamentablemente Está perdiendo Dos a cero Dos a cero Está perdiendo El equipo De San Vicente Dos a cero Está perdiendo El equipo De San Vicente El arquerito De San Vicente La obtenía Mi gente El arquerito De San Vicente La obtenía Pero se le fue Se le fue El balón Mi gente Y le pegaba En el pecho La cual Se introdució El balón Mi gente Lo vemos Lo vemos A Aaron Jordán Que estaba Nuevamente El arquerito Actuando ahí Diciendo que Diciendo que No puede No puede Hacer Es el arquero Es una nueva Contratación Pero parece Que no tiene Mucha definición Parece Que no Entiende Reglas Del arquero Y coge El balón La pone Nuevamente En el pitch Y la coge Otra vez El técnico Pacaya El técnico Pacaya No le llegó No le llegó El arquero Mi gente No le ha llegado No le ha llegado Al arquero Al técnico Pacaya Le saca Amarilla Le saca Amarilla El jugador Número 7 Del equipo De Boca De X Ya que Adelantaba El balón Mi gente Señor El dirigente De la gamita Acercarse A la mesa De la tenida Si Mi gente Vamos a ver Que está Hablando El Abri Tros Victor Vaca Le sacaron Amarilla El jugador Por adelantar El balón Ya que El abritro Victor Vaca Había Había Puesto El balón Había Puesto Había Puesto El balón El jugador Número 7 Lo adelantaba 1 a 0 2 a 0 El marcador Mi gente 2 a 0 El equipo Del San Vicente Va perdiendo El equipo De Boca De X Se supone Y es algo Obvio Que va ganando Lamentablemente Va ganando Va perdiendo Perdido Perdón El equipo De San Vicente Va a levantar El jugador Número 7 6 a 0 Cubría 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 Las barreras Mi gente Cubría Las barreras Mi gente Saque de banda Rápidamente Para el equipo De Boca No pierde No pierde tiempo No pierde tiempo La está rechazando Jeremy Buen jugador Buen defensa Que tiene el equipo De San Vicente Saque de banda Botándola Directamente Saque de banda A favor del equipo De Boca De X Va a sacar Nuevamente El jugador Número 8 Está rematando Lo está empujando Y el arquerito El arquerito Cacheteando Ese balón Mi gente Nuevamente Nuevamente Va corriendo Chuy Va Sergio Ramos Va Sergio Ramos Remata Ese balón La tiene La tiene La tiene La tenía Ronnie Mi gente La tenía Ronnie Va Sebastián Va para el número 69 Le da pase A Aarón Jordán Nuevamente Para Nuevamente Le está abriendo pase Nuevamente Le está abriendo pase A Sergio Ramos Le da Le da Un Le da Un Codazo Le da Un Codazo En la garganta El jugador Número 8 Al jugador De San Vicente Le daba Un codazo Al jugador Número 17 Tiro libre a favor El equipo San Vicente Tiro libre a favor del equipo de San Vicente Mi gente Centra 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 Directamente para Sergio Ramos No la podía Agarrar Sergio Ramos No la podía Agarrar Buen pase Por parte de Aarón Jordán No la podía Agarrar Sergio Ramos Tiene que ensayar más En esa Agarrada Ya que esta vez Le tocó Estar de volante Estaba mal Ubicado Este jugador Tiene que estar Este jugador Juega En la defensa Nuevamente Elvis Nuevamente Elvis Está cubriendo Elvis Lo puso a correr Está cubriendo El número 99 Mi gente Está abriendo Taquito Y es saque De banda A favor del equipo De Boca de X Saque de banda A favor del equipo De Boca de X Sigue Choe Sigue Choe Sigue Choe Se le adelantó La pelota De cabeza Mi gente Nuevamente Sergio Ramos Le hace Una Amagadita Sebastián Nuevamente Elvis Lo pone a correr Pero está Rony Cubriéndolo Están cubriendo Nuevamente A mi gente Está con el número 14 Bota el balón Saca rápido Saca rápido El jugador Le abre pase A Aarón Jordán A correr El jugador Número 96 Va Iker Va Iker Le pone la carrera Pero está la pulguita 154 Le cometen Falta La pulguita Y eso es Amarilla Mi gente Eso es Amarilla Mi gente Ya que le estaban Cometiendo falta A la pulguita Número 155 Mi gente Tiro libre Tiro libre A favor Del equipo De San Vicente Tiro libre A favor Del equipo De San Vicente Mi gente Va a rematar Va a rematar Sebastián Le da un besito Al balón Va Dice Vamos baloncito Tú vas a ingresar Va a rematar Va a rematar Sebastián Directamente A las manos Del arquero Mi gente Y termina 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 Este partido Mi gente El equipo De Boca De X Gana 2 a 0 Al equipo Imparable De Del San Vicente Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Mi gente Recuerden Que la humanidad Entera Está en oración Y que Dios Ponga su mano Poderosa Mi gente Que Dios Ponga su mano Poderosa Recuerden Que la Tierra Está en oración Que Dios Ponga su mano Poderosa Mi gente Y que nada Malo ingrese Que nada malo Ingrese A la tierra A causar caos A la humanidad Dios me los bendiga Me los guarde Me los proteja Mi gente Sin más que decirle Me retiro Sin más que decirle Mi gente hermosa Me retiro Dios me los bendiga Me los guarde Me los proteja Chau chau